Quiero a todos los madres, señores, y conceder a nuestra paz de nuestros días para que ayudamos con sus misericordios y animados y a ser libres de recados y con vecinos de todas nuestras vocaciones. Mientras esperamos la gloriosa bendición de nuestros salvadores de su vida. Señor Jesucristo, felicito a mis aportes con la paz del reto y paz con los dos. No dejes respuesta a nuestra casa, sino a la fe de su iglesia y comporte tu palabra con ustedes en la paz laudada. Tú que vives mi reino con los hijos de los niños. La paz de Cristo es siempre y con ustedes. Cristo es Cristo, 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 Cristo es Cristo. Cristo es Cristo, 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 Cristo es Cristo No te quedas en un muro, no te quedas. No te quedas en un muro, Y grita del rejado del rumbo. La piedad del otro no se sienta, un hombre de Dios que guiará el pecado de su voz. La piedad del otro no se sienta, un hombre de Dios que guiará el pecado de su voz. La piedad del otro no se sienta, un hombre de Dios que guiará el pecado de su voz. La piedad del otro no se sienta, un hombre de Dios que guiará el pecado de su voz. La piedad del otro no se sienta, un hombre de Dios que guiará el pecado de su voz. La piedad del otro no se sienta, un hombre de Dios que guiará el pecado de su voz. La piedad del otro no se sienta, un hombre de Dios que guiará el pecado de su voz. La piedad del otro no se sienta, un hombre de Dios que guiará el pecado de su voz. La piedad del otro no se sienta, un hombre de Dios que guiará el pecado de su voz. La piedad del otro no se sienta, un hombre de Dios que guiará el pecado de su voz. La piedad del otro no se sienta, un hombre de Dios que guiará el pecado de su voz. La piedad del otro no se sienta, un hombre de Dios que guiará el pecado de su voz. La piedad del otro no se sienta, un hombre de Dios que guiará el pecado de su voz. La alegría y felicidad, daño lo quinto es verdad. Gracias. 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 Gracias.